Sé como te pienso en tu pecado Mira como te miras a tu herido Tócate como te harás un perrito Ya no sé qué hacer, para que seas bien Se va a dar el sol para el sueldo amanecer Ya no sé qué hacer, para que seas bien Ya no sé qué hacer, para que seas bien Vamos, dice Yo solo quiero dar tu beso Que te haré de mi mañana Te voy a dejar tu herido Miedo, miedo, te falta en nada Yo solo quiero dar tu beso Dejarte con mi amor el alma Te voy a dejar con el sueldo Miedo, miedo, te falta en nada Si tú no fuera mío, te lo vería Para la ciudad, para la ciudad Más sangre y gloria cambiaría Porque hay tantas cosas que no haría Porque hay tantas cosas que no haría Pero tú no verás ni las noticias Ya no sé qué hacer, para que seas bien Te voy a dejar con mi amor el alma Te voy a dejar con mi amor el alma Yo solo quiero dar tu beso y regalarte mis mañanas Yo te amaré a tomar tus miedos, pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Yo solo quiero dar tu beso, pero que no te falte nada Yo solo quiero dar tu beso y regalarte mis mañanas Yo solo quiero dar tu beso y regalarte mis mañanas Quiero que no te falte nada Y no me choca saber que solo te quedas Yo sé que dije que se iban a parar con la misma moneda Le pitaron pajaritos en el aire Le curaron por su amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Me estás sintiendo lo que algún día me hiciste Le pitaron pajaritos en el aire Le curaron por su amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Te estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te doy la pena de tu pena yo te amé O te he quitado muy pesajero Fuiste esa llave que te lo mereces Y en la relación te toca sufrir a veces Y en la relación te toca sufrir a veces Y en la relación te toca sufrir a veces Y en la relación te toca sufrir a veces Le curaron por su amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Te estás sintiendo lo que algún día me hiciste Recer 시ki El que la hace la familia está pagando Y por ahí me enteré que muy mal está pasando porque la persona que me va a matarse Se cagando Después a ti te duele Te estás matando ¿Y qué pasó? con ese rico que te va a ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí se fue y me dejé desilusionada? No me choque al saber que son las penderas Yo te lo dije que te iban a parar con la misma moneda Y aunque yo sé que soy quien te está causando dolor Esmeras que cegas lo que eludidas en tu corazón Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron para su amor en lo creviste Tus promesas se quedaron en el aire, estás viviendo en algo que algún día no hiciste Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron por su amor en lo creviste Sus promesas se quedaron en el aire, estás viviendo en lo que algún día no hiciste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, muchísimas gracias vamos a esto Gracias Para todo, para todo, para todo Esto es Ahí vamos, ahí vamos Te pasito, te pasito ¡Gracias!